El equipo argentino viene cantando. A ver, si ustedes observan, todos golpeando los vidrios, todos cantando, el cuerpo técnico, también los futbolistas, todos aplaudiendo, un canto que empezó, muchachos, después de aquel partido en Barranquilla. Pablo Blanco, ahora van a empezar a descender el resto de los hombres de la delegación argentina. Les pedimos que se corra un poquitito, así nos vamos acercando. FIPA, 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 FIPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!